Te va a transmitir eso que sientes David, algo para decir Mirá, yo creo que vos te pones ese nivel de éxito O sea, primero decir, bueno, vos podés decir, ay me perdí, pero de cumplir tu logro Claro, tu propósito Claro, y para mí el otro te tiene que decir, tuviste éxito, se ve que te está yendo bien con esto Aunque vos podés por adentro decir, bueno, tiene sus luchas, está luchado, no sé Para vos puede ser que no, pero otro puede ver como que ya hiciste un gran avance Claro, eso es lo que te decía, o sea, vos podés decir que, no sé, yo no me considero exitosa Pero la persona sí, pero la otra persona sí te considera exitosa Pero para llegar a eso vos tuviste mil cosas que pasar que vos por ahí la persona no lo sabe Claro, es un proceso Es un proceso que tenés que llevar No está mal eso, yo me preguntaba, o sea, a la hora de poner la palabra éxito en nuestra vida Claro, o sea, la persona, el otro que te está viendo de afuera es el que te pone la palabra éxito Vos sos exitoso O te está yendo bien, estás bueno, me gusta ¿Entendés? Pero vos solo, vos, o sea, tenés que ser muy egoísta también para ponerte vos solo en la palabra éxito Egocéntrico Egocéntrico, no egoísta A ver, digo yo Estás haciendo algo, tal cosa para lograr tener éxito ¿Es lo mismo que te diga, a ver, por ejemplo Dale En el fútbol, vamos a decir en el fútbol No sé, la pegaste en un club Entraste, capaz ya estás jugando profesionalmente No sé, vos decís Bueno, esta carrera puede seguir Es lo mismo que tu abuelita te diga que se ve que sos exitoso A que Messi te diga que sos exitoso No, obviamente Claro, también No sé si La opinión del otro también cuenta para determinar ¿Quién es el otro? ¿Quién es la otra persona que da su opinión? O sea, puede ser una persona X que no lo conoces Que te diga, ah, mirá qué bueno, me gusta, vos sos exitoso Pero viene una persona que tenés adentro de tu corazón Que para vos toda tu vida y te dice Me encanta, te felicito, sos una persona exitosa Un referente en esa área también Sí, es como, por eso, si vos me hablas de fútbol Y si Messi dice algo, ah, leí lo que él dice, ¿no? Claro Entonces, bueno, por dar un ejemplo Yo soy anti-Messi, me parece Porque soy un pibe más, me parece Y a todo el mundo le idolatra Bueno, bueno, pará Pero ahí está tu forma Ahí está lo que cada uno pone sus claros No, ahí es Ronaldinho No, 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 no digas para abajo Porque después me tiran a matar No, me tiran a matar Pero vos sola te buscás No, pero para cada uno Falta que diga que las Malvinas son inglesas No, no, lo que pasa A ver, lo que voy es que Para mí es un pibe más Que tiene la gracia de poder Agarrar una pelota y hacer milagros con esa pelota Pero bueno, es exitoso Bueno, pero es exitoso Es exitoso Pero es tu punto de vista Claro, cada uno tiene su punto de vista Es lo mismo que vos digas Mis hijos son todo Ay, son todo Lógico Y nosotros afuera, bueno, son tus hijos Son dos pibes más Exactamente O sea, es otro Cuántos balones de oro Tienen tu hija Claro, viste Lógico Tienes mucho Porque tienen a la mamá primero Pero bueno Escuchaste O sea A eso voy No, y eso es lo que te decía A eso me refería ¿Entendés? O sea, cada uno Tiene su punto de vista Y su forma de ver A la otra persona como exitoso ¿Está bien? El pibe es exitoso Todo lo cual quiera Me van a tirar a matar Ya veo en las redes ahora Tampoco te haga la pompita No, boludo Pero es cierto La otra vez no sé que había hablado De... No me acuerdo Bueno, pero hay cosas Hay cosas que son cosas populares Que no podés hablar, viste Bueno, entonces me callo O sea, no, no, no Es así Pero digo, hay cosas que uno Tiene que saber lo que va a decir No, pero por eso Para mí es un pibe más Jugando la pelota Y tiene una pierna De la recalcada Está bien, está bien Ajá, está bien No se entendió David, algo para decir Si en el ámbito de la música Cuando un músico Que otro músico Te está viendo tocar Y hace esta cara ¿Qué te voy a decir? Que está bueno Estás teniendo éxito Mirá el piso Claro, porque no lo tenían así No se imaginaban Que iba a ser una buena Un buen músico Tocando, cantando Pero no sé por qué O sea, no sé si es por eso Pero todos los músicos Cuando escuchan a otro músico Hacer bien su cosa de música Ese gesto como diciendo Es aprobado Es universal Es universal por todos los músicos Es cierto Está bien ¿Qué te iba a decir? ¿Y hay un camino para el éxito? El que vos te propongas Puede... Podríamos dar consejos De cómo alcanzar un objetivo Para tener éxito Por ejemplo Mirá, yo por ejemplo Diría que Tengas referentes En el área Donde querés tener Éxito O donde querés Alcanzar tus objetivos Por ejemplo A ver Yo veo muchas familias Que por ejemplo El abuelo O el tío O el papá Es abogado Y entonces Los hijos Conocen ese oficio